¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Oigan, ando de cacería aquí en Soriana Me acabo de encontrar unas piezas que creo que van a ser buscadas Van a estar sacando, miren Así, de los años noventas Esta es la número La número dos Y este es el número tres No viene aquí en la parte de atrás cuál es el número uno, estoy buscándolo La verdad que son bastantes carritos los que colgaron, obviamente Ya se llevaron, bueno, casi todo, dejaron los patitos Pero estoy buscando ahora el número uno Porque debe estar aquí colgado Creo que va a salir también un asilverado, así Que viene con ese dato de los años noventas Déjenme buscar, a ver si logro encontrarla La pieza número uno Pero creo que ya no está Déjenme hacer una buscadita Pero bueno, estos dos están muy buenos Este Acura NSX y ese Mustang 92 La verdad que están de lujo Platíqueme en los comentarios Si ustedes ya vieron estas piezas Y cuál es el número uno Para buscarlo y pues tratar de juntar toda la serie Yo soy Jangel, gracias por visitar mi canal Autos, Gadgets y más Y bueno, voy a seguir buscando A ver si logro encontrar El número uno De estos Hot Wheels de los noventas ¿Qué les parece? ¿Cuál les gusta más? ¿El Acura o el Mustang? Saludos